Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, ante todo disculparme por no poder estar ahí disfrutando de la gala tan importante para todos nosotros, los rojillos, ¿no? Los de la Unión Deportiva Roteña. Me hubiese encantado estar, pero bueno, mañana jugamos contra el Barça y me es imposible asistir. Ahí estarán mis padres en mi nombre para poder recoger el premio. Bueno, me gustaría dar las gracias a todos los peñistes, a todos los que habéis votado por mí para ser Roteñista del Año. La verdad que me llena de satisfacción poder recibir este premio tan importante. Me gustaría también, pues nada, agradecer a todos el apoyo que me dais durante todo el año, durante todos los partidos, los mensajes de apoyo que me mandáis, todas las llamadas y demás. La verdad que me da mucha fuerza para seguir peleando por este mi sueño de triunfar en Primera División. Y bueno, ya que estamos aquí, es una gala tan importante para nosotros. No quiero dejar pasar este momento y esta oportunidad que tengo para darle las gracias a los presidentes, porque están al frente de un barco tan difícil de llevar como es un club de ahora de Tercera División. La verdad que muy poca gente reconoce el trabajo que tienen y la verdad que es de alabar. También me gustaría agradecer el apoyo de todos los peñistas, de todos los aficionados, los socios, los simpatizantes, todos los que apoyan al club, porque la verdad que es muy importante para el club tener esa inyección tanto de apoyo como de ayuda. Y bueno, me gustaría hacer desde aquí un pequeño homenaje a la plantilla de la Unión Deportiva Roteña de la temporada pasada, la temporada del ascenso, porque la verdad que el año pasado se cumplieron dos objetivos principales y primordiales para mí, que era salvarnos con el Levante otro año más de Primera División. Y bueno, y que mi equipo, la Unión Deportiva Roteña, pues consiguiera el ascenso a Tercera División después de tantos años. Desde aquí, pues a la nueva plantilla de este año, animarla a pelear con toda su fuerza, que no va a ser fácil, pero bueno, con el apoyo de todos los rojillos, pues espero que el objetivo se cumpla y esté en otro año más en Tercera División, porque es lo que todos queremos. Bueno, desde aquí, mi momento de hablaros, pues va acabando. La verdad que, como os he dicho antes, todos sabéis el amor que tengo yo a mi club, lo importante que es para mí cada vez que voy a Rota, pasar por el estadio y ver a mi gente. Y bueno, aquí, desde este marco que es el Estadio del Levante, pues me despido de ustedes diciendo que aprovechéis mucho y os divirtáis mucho en esta gala, en esta cena, que compartáis muchas batallas, como se suele decir, que se os echa mucho de menos y me hubiese gustado estar allí con vosotros. Pero bueno, desde aquí, pues saco lo que llevo en todos mis viajes, que es la camiseta de mi club, la camiseta de la Unión Deportiva Roteña. La llevo por todo el mundo y espero que pueda vivir muchos más años en la élite del fútbol, por todo el mundo. Y nada, se despide de ustedes un rojillo más, encantado de llevar a mi club por todos los sitios y al pueblo de Rota por bandera. Un abrazo enorme y espero que lo paséis bien.